Ahora vamos a llamar a nada más y nada menos que la que más se ha preparado el día de hoy para este gran evento. Y es nada más y nada menos que la Becky G. ¡Toma Becky G! ¿Se haría que se paró el escenario? ¿Se haría que usar el vestuario? Sí, claro. ¡Bum! 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 ¡Ya le saque todo lo que va dentro! ¡Vamos! ¡Ya le rasque! ¡Bum! ¡Bum! ¡Aja! Segura de sí misma. Más segura que vos mirar de. Y como ustedes, ¿qué van a pasar? Tienen que estar seguros de ustedes mismos de lo que van a hacer. Así es, así es. Ajá, sí, tienen que presentarse. Vicky G, Vicky G. Vicky, no me entienden. Tía Sándida. Tía Sándida. Preséntese, por favor, aquí con todos los jueces para que la califiquen y sepan quién es y dónde viene. Dele, pues. Ahí el micrófono ya. Dele. Dele. Así segura de usted. ¿Quieres saber su nombre? Mi nombre, qué edad, qué edad. ¿De dónde es? De dónde. ¿Cuánto nombre tiene la delicia? Vaya, dígale a ellos, pues. De la delicia. Mi nombre es... Sandy Martínez. Sandy Martínez. Un aplauso para mí. ¿Y tiene un novio? No. Dicen que es Ozuna, pero no le gusta. Porque no le gusta andar en el mundo de la farándula. ¿Cuántos años tiene, tía Sandy? No sé. No sabe cuántos años tiene. ¿Cómo 50, quizás? Mamá. Ella, ¿cómo? Tiene 15 años. Vaya, entonces quinceañera, quinceañera. Vaya, ¿qué canción va a cantar tía Sandy para el jurado? La caja en el pijama. Ay, el pijama. Ah, ok. Entonces, ¿cómo ustedes? Becky G. Ayúdenle, hermano. Ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle. Solo uno. Por lo tanto, la va a trabar. Aquí con los dos se pierde, porque no escucha la voz. Ajá. Eso es una. Eso es una. Vende y todo. Está ahí, hermano. Para ti, chau. Dejáte a la hueca, le díme a tía Yane, va. Le habla el teléfono. Y te llamas. Vaya, tía Yane, mire. Tía Yane. ¿Ya la puso? Ya. Ah, ok. Ah, pues. Tía Yane, tía Yane, tía Yane, tía Yane. Tía Yane, tía Yane, tía Yane. Tía Yane, tía Yane. Y armándome la casa. Y me voy a seguir. Hola. Please. no es que no puede no puede no se puede sí no que a gente está bien a gente está bien eso quiere ah 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 La cama, la cama, bow, bow, bow. ¡Este llena de llávera! Ayuda el coro pues, el coro. Bárbara de Ángeles. Vaya, entonces jueces, no escuché campanita, ¿qué pasó? Bueno, yo no le entendí casi nada. Pero le hizo más baile que... Ajá, sí, sí. No tiene que ser, más canción que baile. Ajá, entonces le dejamos mejor para una competición de baile a ella. Ah, vaya, vaya. No es mi criterio. Vaya, ok, ok. ¿Aquí está bien? Vale, entonces para la rol de baile le vamos a dejar a usted, tía, ya le dice, ya Jairo. Vamos a ver qué dice, este, Sugei. Bueno, este, para mí sí se ve muy lindo. Realmente entendamos muchos factores, ¿verdad?, en el aspecto de ella, ¿verdad? Sí. Y sí, creanlo que para mí yo sí le doy un 10, realmente. Así se lo digo, como pasa, que soy... No, 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 no. Pero sí, realmente yo le califico un 10 y sé que va a llegar hasta la última meta. Ah, ah, ah. Vamos a ver. Y la ría con otra canción más, más, mejor que esa. Ajá. Es que bien que el problema de ella es que le dieron paja, que era verquillí. Ah, ah, ah. Entonces, no porque ella, 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 ella canta una canción. ¿Cuál es la que canta usted, Jane? ¿Cuál es la que canta? A los ángeles lloran, a los ángeles lloran, ajá. Esa canción es la favorita de ella. Pero, pero, pero vaya, jueces, jueces, vaya, nomás aquí aclararles algo, ¿verdad? Ahora, ok, la actitud le da un 10. Pero, ¿merece estar en la siguiente ronda? Sí, para mí. Sí, sí merece estar en la siguiente ronda, ¿segura? Para mí sí. Para mí sí. Para mí sí. Para usted también. Igual para mí tiene una buena actitud, que ni siquiera los jóvenes de ahora lo tienen. Bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, pues, automáticamente clasificada en la siguiente ronda de QG. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Hola, hola, hola En ese momento que realmente yo le califico un 10 al 100% Se lo califico como fuerza que soy de este evento Sí, realmente yo le califico un 10 a la de Y sí se merece que esté en la segunda ronda Vaya, vaya Entonces respetamos la decisión de los jueces Y dicen ellos que pasa la siguiente ronda Así que bienvenida aquí a Diana a la siguiente ronda Está llorando de felicidad Está llorando de contenta Bueno, entonces vamos a continuar Ahora es el turno de un caballero De un hombre Vamos a pedirle que pase Vamos a pedirle que pase por favor a... ¡Nano! Yo no te voy a meter preso, mi amor Yo no te voy a meter preso ¡Ay! ¡Ay! No sé que no te lo dejaron Que ya no está No Ahí está Mis queridos jueces Me presento, mi nombre es Ernesto No, no, quítate la mano así hijo Así no es Mi nombre es Ernesto Y pues lo vengo desde México Desde Sinaloa Bueno, usted es mi nombre es Ernesto Sí, de él, de él Claro, claro Y pues la verdad es que yo vengo aquí a representar lo que es Sinaloa Y también vengo a echar una canción para que ustedes vean el talento que yo tengo Yo quiero que ustedes como profesionales que son, quiero que me califiquen Así es que yo he venido a cantar una canción Hasta el nombre del niño, la canción, el que te hacía burla, amor El tema de esta canción la canta lo que es Luis Coronel Es un amigo mío, un chero mío, uno bien cercano La compañera estaba preguntando qué edad tenía usted, porque así, este, no es Sí, no ha dicho la edad, mi amor Pues mire, mire mi amor, yo tengo la edad de 20 años Ay, tapollito Pero este pollito la va Te va a arrancar las plumas Este pollito la va a arrancar todas las plumas que le quieran Pero mire, la verdad es que yo he venido a dar mi talento Así que yo quiero que sean los más sinceros posible ustedes ¿Y tu currículum? ¿Y tu currículum? ¿Hala? ¿Tu currículum, no? No, pues mi currículum lo dejé en el carro, no lo puedo presentar Pero aparte de eso Esta canción yo la he ensayado demasiado Así de que Yo se la quiero dedicar a alguien Ya que veo esa sillita del amor Yo la quiero dedicar a una chava Ok, ¿quién será esa chava? ¿Está en el público o no? Quiero ver si está en el público Ajá Y se la quiero dedicar Nada más y nada menos que ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Sé lo lloruro ¿Puedo ver la isla y ya no?